Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Esta semana viene bastante cargadita, insisto vais a tener una barbaridad de contenido Muchos en forma de summons, muchos en forma de guías Y hoy tenemos PvP, como vamos a pasar esta semana sin probar al bicho en PvP Si que es cierto que estamos en maestro 1, no he jugado aún para subir a campeón esta semana Yo no me he puesto a tryharder en campeón, me da muchísima pereza Pero os lo prometo, demasiada pereza Así que normalmente siempre me quedo un campeón 5 No sé si ahora intentaré darle un pequeño try, pero sinceramente no me apetece De igual manera, hay que probar este equipo, gente, Ult Rush con Meliodas Lost Bane He estado pensando seriamente en si ponerme CC o en comida de ulti Porque ambos dos creo que son muy buenas opciones Pero teniendo en cuenta que la ulti que nos interesa, por norma general Va a ser la ultimate de Meliodas Y que Meliodas prácticamente siempre va a tener la ultimate gracias a sus cartas doradas Pues obviamente la comida de CC es una muy buena opción Pero teniendo en cuenta que también llevamos titanes como King por aquí A veces dudo si ponerme la comida de CC o la comida de ulti Lo que vamos a hacer va a ser echar unas cuantas partiditas Y vamos a probar distintas combinaciones, ¿no gente? Así que vamos para allá Me he enfrentado ya contra bastantes variedades de equipos Esta semana recordad que la norma del PvP A pesar de que beneficia muchísimo Disculpadme que no tenía el foco encendido A pesar de que beneficia muchísimo a Lost Bane Meliodas Recordad que la pasiva de Lost Bane hace que por cada crítico que recibe Hace rank up de sus cartas Obviamente no es tan bueno porque al ser rojo También está muy perjudicado por los teams de perforación Los Demon Meli le hacen muchísimo, muchísimo daño Y durante esta semana realmente me he planteado en ponerle vida y defensa Pero bueno, vida y defensa, vida y daño crítico Pero no lo voy a hacer porque tendría que hacer otro Bueno, no le haría otro engraving ni muchísimo menos Pero obviamente no sería tan interesante Con lo cual gente, vamos a darle así El equipamiento lo tiene UR excepto en las piezas de defensa Este tiene UR en las piezas de vida Tengo que seguir consiguiendo piedras moraditas Que tendréis un vídeo en la Training Cave el día de hoy Posiblemente también, este tiene el engraving a tope Y esta le tendría que hacer el engraving de vida y defensa también Que lo iré haciendo durante estos días Porque este equipo va a durar durante muchísimo tiempo Vale gente, aparte de que son unidades muy potentes Luego, link de ban, muy importante No lo tengo 6 de 6 Es la única carta de este equipo que no tengo 6 de 6 Así que tengo que subirlo poco a poco Recordad que es el ban de Coinshop Así que lo iremos consiguiendo poquito a poquito Nada más, vamos allá Vamos al lío, vamos a probar 213k de CC Está bastante bien No sé hasta qué punto me encontraré con Turbo Wallets por aquí O si me encontraré con la típica gente que no se ha puesto el equipamiento Pero obviamente vamos a probarlo Aún no me he puesto a jugar en Elite Con este equipo, si no recuerdo mal Creo que con este equipo no me he puesto a jugar en Elite Y en normal sigo jugando con el Team Monored Bueno, con el Team, perdón Con el Team Dual Rush de Derieri Porque me gusta muchísimo Me gusta muchísimo jugar con el Team Dual Rush de Derieri Nos enfrentamos aquí a otro Team igual Y es que prácticamente todos los equipos van a ser exactamente igual gente Y lo que debería hacer, creo yo Es juntar Maybe juntar o mejorar la Petri Es que claro, este es el problema Es uno de los problemas a los que nos enfrentamos Cuando estamos jugando contra el mismo equipo Y es que por norma general Vamos a recibir demasiado, demasiado daño Vamos a hacerle un Rank Up a Meliodas Y vamos a tirar sus dos cartas Y ya veremos como reacciona el rival Gente, no lo tengo del todo claro Tengo muy poca experiencia con este equipo Pero espero que en estas partidas podamos Por lo menos descubrir un poquito Como funciona el personaje Porque ya os digo que voy Voy bastante, bastante perdidito El problema de pegarle a Meliodas Por norma general es que obviamente va a recibir muchísimos críticos Y ahora tiene sus cartas doradas Y de hecho suena muy, pero que muy mala idea Pero bueno, vamos a ver que ocurre por aquí Al pegar con sus cartas doradas Estamos haciendo que no nos pegue con su Con su carta principal ¿No gente? Y si conseguimos sobrevivir Que no lo tengo yo Todo claro Perfecto Nos ha salido bastante bien Sí que es cierto que es porque el rival va bastante mal equipado Eso también hay que reconocerlo Y lo mejor de todo es que nos han entrado Dos cartas de Meliodas Nos han entrado las dos precisamente Así que podemos hacer esto Podemos hacer esto Y ahora nos vamos a curar al tope Nos cargamos a su Meliodas Por desgracia la ultimate del Gouzer Seguramente nos la vayamos a comer Pero de igual manera estamos bastante, bastante bien ¿Por qué? Porque como os había dicho Llevamos muchísimo, muchísimo, muchísimo porcentaje de robo de vida Ahí nos hemos curado 90k de vida Gente, nos quitamos la ultimate peligrosa Que es la que suele hacer one shot Como veis nos volvemos a poner a tope de vida Y ahora lo preocupante sería Pues obviamente sobrevivir a este turnito Como estáis viendo por ahí Ulti he medido a 6 de 6 Me gustaría llegar a probarla Aún no la he visto en Elite Con este personaje full equipado Pero obviamente parece ser que ese Gouzer No nos va a dejar tirarla Así que vamos a ver qué ocurre Solo nos va a quitar 3 orbes Pero sí que es cierto que no tenemos ahora cartas de... Podemos subir una carta de Meliodas Podemos subir una carta de Meliodas O petrificación Bueno, es lo que hay supongo Locura Pero también es cierto que tiene una Petri Con lo cual es bastante inteligente Bueno, aparte de que Obviamente nos interesa Ahora es bastante inteligente hacer esto Meterle la Petri aquí Y vamos a hacer esto Para sacar la ulti de Meli Obviamente posiblemente Tenga la ulti de... Tenga una carta de... De daño de Merlin Con lo cual muy probablemente No vamos a ser capaces de tirar La ulti de Meliodas Que nos la va a quitar Pero yo creo que es la mejor opción De nuevo creo que es una jugada Bastante arriesgada Y creo que no lo volveré a repetir El pegarle a un Meliodas de Open El problema es que al pegar con el área Pues prácticamente siempre Le vamos a tener que pegar Pero bueno Vamos a ver que ocurre por aquí No tenemos ninguna carta de Meliodas en mano Eso es muy, muy, muy peligroso Vamos a ver que ocurre Si es un cubo eso Si son cartas para bajar Vale Nos baja la ulti Por suerte estamos bastante bien cubiertos Gente De hecho yo creo que para este turno Es inevitable Que se coma al menos la ulti de Gouzer Así que estaremos... Bueno A ver que decide hacer A ver que decide hacer Obviamente la que no nos interesa Que nos pegue es la de King Porque si nos pega la de... La de Merlin Supongo que no es tan, tan, tan peligroso De igual manera Hay que cubrirse también de eso Pero no podemos hacerlo de otra manera Creo yo No podemos hacerlo de otra manera Ahí tenemos la ultimate de Gouzer Yo imagino que nos pegará con Con Merlin a Gouzer Ahí está No creo que la tanqueemos No sé a qué nivel estará la ultimate Haberle hecho la engraving Ha funcionado Gente Voy a priorizar Muy seriamente El hacerle la engraving A... A... A Gouzer Pero de la parte de defensa también La de ataque no me importa tanto Para mí la ultimate de Gouzer A pesar de que la tengo 6 de 6 Y obviamente es muy, muy, muy importante Me parece muchísimo más importante El hecho de... ¿Cómo decirlo? Sacarla... Sacarla de esta No me va a salir ¡Ay! No me sale la palabra que estoy buscando Sacar la defensa para sobrevivir Porque la utilidad me parece muchísimo más importante Que el daño que puede aportar Gouzer Obviamente pues... Pues viene bien, ¿no? Pero... Pero me parece bastante más importante La utilidad de la ultimate No su daño Su daño es algo secundario Porque daño llevamos de sobra Tanto la ultimate de King Como la ultimate de Meliodas Deberían one-shotear a prácticamente todos los enemigos 191 cast de CC Creo que debería ponerme comida de CC, gente Creo que debería muy seriamente ponerme comida de CC Y aquí vamos a intentar jugar de otra manera Pero ¿Cuál es el problema? Que no tengo de todo claro que podemos hacer Porque sí que podemos sacar la ultimate de Meliodas Pero nos va a quitar... Vamos a pegar a Gouzer A Gouzer, perdón A King en este caso Vamos a sacar la ultimate Y con esto presionaremos El problema es que con la carta de área Vamos a hacer crítico segurísimo Obviamente Es más que normal Con lo cual vamos a subir la rareza A las cartas de Meliodas Ahí están Tres cartas de... Nada, nada Esto es un huipe que flipas Tres cartas de Meliodas, gente Solo tiene que hacer un rank up realmente Y partirme en dos No creo que juegue de otra manera Es el problema de jugar segundo Lo prometo No me termina de convencer Cuidado que sobrevivo, eh Amigo ¡No me deja tirar la ulti! Y si jugamos Fuera memes Si jugamos full tanky Para asegurarnos sobrevivir en el primer turno Comida de CC Aunque claro Perderíamos un orbe de ulti Estaba pensando En poner de cuarto a otro personaje Que no fuese Merlin Y... Pero es que claro Es muy complicado Rusear ulti Tendríamos que ponernos comida de ulti Un personaje tanky detrás Dorito Eh... Si, supongo que Dorito sería la mejor opción Para aumentar la defensa Porque claro King no se ve beneficiado Pero puede ser Puede ser interesante Puede ser interesante Porque ya estamos viendo que King O sea que King Que Meliodas Sobrevive de momento A duras penas Y puede ser relativamente peligroso Ahí vemos otra vez Comida de... Comida de ulti Y esto es peligroso Porque nos puede hacer muchísimo Muchísimo daño Aunque creo que tengo muy claro Lo que tengo que hacer ¿No? Vamos a intentar acabar con Merlin A ver que sale detrás de esa Merlin Yo creo que a Merlin ya tenemos que guansotear O sea, creo que no Pues no Ese último crítico Igual habría importado Vale La guansoteamos Perfecto Y ahora lo que importa es Que no sea capaz de acabar el conmigo Porque a priori no me puede quitar ulti Vemos ahí la entrada de ese King rojo Y a ver que acaba haciendo Porque todo dependerá un poco Tiene una carta dorada Y dos platas de Meliodas, creo Si no consigue acabar con mi Meliodas Pues a priori debería morir Pero me da a mi que sí que va a ser capaz De acabar con mi Meliodas Con suerte no, eh No, eso ni target Lástima, 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 lástima A ver, no todo está perdido Uff, yo creo que sí Yo creo que sí Todo está perdido Porque no puedo Hay que rezar Literal, hay que rezar No hay que hacer nada más Hay que rezar Para que no le hayan entrado Cartas de King Para que no le haya entrado La curación de King No puedo hacer otra cosa Si petrifico a King Me tira ulti Meliodas Y si Vale A priori Parece Puede haberle Puede haberle entrado Puede haberle entrado Eso puede ser una cura Puede ser Puede ser una cura Pues tiene que ser una cura No No lo es Es una Petri Buah, y solo tengo Pero claro ¿A quién se la haces? ¡Ay, que es el rojo! Si es que estoy cieguísimo Es que es la costumbre Gente Es la costumbre De enfrentarte siempre al mismo equipo No lo puedo evitar De verdad Disculpadme Estaríais pensando Pero ¿Qué hacer es subnormal? Y sí Así es Lo soy Pero bueno Aquí mucho cuidado Aquí mucho, mucho cuidado Porque Tengo miedo De lo que pueda ocurrir En los siguientes turnos Tengo bastante miedo De lo que pueda ocurrir En los siguientes turnos Creo que tengo que rushear La ulti de King Vamos a intentar rushear La ulti de King Que con suerte No sea capaz de matarme No debería ser capaz de matarme Y ya con la ulti de King Deberíamos ser capaces De acabar con él Pero yo lo que quería Era probar la ulti de Meli Yo quería probar la ulti de Meli El problema es que tiene Cartas doradas a porrón Pero es que no creo Que sea capaz Con dos cartas doradas Una de plata ¿De quién? De Gouzer creo que ha sido Dos cartas doradas De Meliodas Es capaz de matar a King Es probable Maybe, eh Es probable, gente Es probable De nuevo disculpadme Porque aún voy Muy perdido Con lo que es este equipo No sé exactamente Cuáles son las mejores decisiones A tomar Personalmente Pienso seriamente Que en un mirror Me va a partir en dos Dios el daño Pienso seriamente Que en un mirror Empezar después Es mucho mejor O sea No sé si estaré equivocado Pero lo pienso seriamente Gente Lo pienso seriamente Bueno Nos rendimos Porque esta partida Está más que perdida No vamos a dejar Que tienes la ulti No te voy a dejar disfrutar Pero vamos a echarnos Al menos una más Llevamos 12 minutitos De vídeo No sé si todo Habrá sido gameplay Como tal Y si habré estado Hablando todo el rato No sé si habrá cortes Pero uff Me duele Me duele Me duele Vamos a probar la comida De CC Porque yo quiero Yo quiero entrar después O sea De CC De ulti Porque yo quiero entrar después Quiero probarlo Al menos No sé si dos partidas Pero al menos una Porque No me gusta No me gusta Entrar Entrar antes Tengo la sensación De que vas muy por detrás Será cosa mía Es que te mejoran Las cartas de Meliodas Si partes en dos A cualquier enemigo Incluso si tienes suerte Suerte eres capaz De acabar con el Meliodas Enemigo No sé No me termina Con vencer gente Ahí vemos otro Meliodas De los 20 De hecho me atrevería a decir Que es el mismo señor Y voy primero No lleva comida de CC O no lleva Merlin detrás Lo más normal Es que no lleve comida de CC De igual manera Lo que voy a hacer gente Es Rusear la ulti De Gouzer El problema es que Va a recibir críticos Seguro Vamos a hacer esto Para luego Y voy a rusear la ulti Lo hago De otra manera Vamos No vamos a pegarle a Meliodas Es que no vamos a pegarle a Meliodas No sé si esto es buena idea Porque me quedo a uno De la ulti Por eso me gusta empezar después Por eso me gusta empezar después Ahora muy posiblemente Nos haga Alguna Petri Y ya estamos un poquito vendidos Porque nosotros no hemos robado Petris Ahí está Bueno de momento no ha pegado con Meli Y eso es bueno Y todo dependerá un poquito De lo que pase en el siguiente turno De si se ha robado más Petris o no Ahora que nos queda Nos queda acabar Con Nos queda acabar con King Y no vamos a ser capaces De acabar con King Sin subirle todas las cartas a Meliodas Pero creo que no tenemos otra opción Gente También es cierto que tengo esto Soy imbécil Es que estaréis agobiadísimos En ese estilo Pero purifica tal Disculpadme de verdad Disculpadme Probar un equipo nuevo Para mi es Semanas de adaptación Os lo prometo Semanas de adaptación Mi IQ No da para tanto Le he hecho crítico a Meliodas Muy feo eso Muy feo eso Y nos quedamos a nada De matar a King Eso es muy malo Se va a levantar bastante vida Tenemos la ulti de Meliodas Con lo cual Puede petrificarnos Pero claro Se la volverá a jugar A que ahora no tengo No tengo Petri O sea Cleanse Se la puede jugar A que no tengo Cleanse En el caso de que No puedas matarme a Meliodas Te voy a partir en dos Amigo mío Por favor No son dos unitargets No son dos unitargets Podemos sobrevivir Sobrevivimos Y te vas a comer una ulti Que vas a llorar Vamos para allá Vamos a probar a este pedazo De bicho Y si por lo que sea Sobrevives Tengo ahí Bastante robo de vida Pero bueno Que me voy a curar a tope Con la ulti Y ya te digo Que no vas a sobrevivir Amigo mío Un millón de daño Que locura Que locura Dios Ore no cachi Gente Ore no cachi Me gusta mucho más Con comida de ulti Teniendo en cuenta Que es ultrash A priori Debería funcionar mejor Es lo que hay Pero me gusta bastante más Y de nuevo Quiero empezar segundo Vamos a echarnos la ultima A ver si con suerte Empezamos segundo Y Y si por lo que sea No entramos segundo Quizá Incluso corte por aquí Pero bueno No lo sé No lo sé En el caso de que corte por aquí Pues me despediré luego Pero bueno Vamos a echarnos la ultima Aquí gastando las comidas De mi hijo Del griamore Ya sabéis que esa comida Le gusta griamore La tarta de manzana con miel Espero que no se enfade Porque le quite las comiditas Además de que gente Ha nacido un nuevo meme Monspeed No para de salirme No para No para No para Y en el directo de ayer Hubo una El momento definitivo En el que ya se convirtió En meme Porque es que no No puede parar No Ya no puede parar Gente Monspeed Es nuevo meme del canal Aquí tenemos otro ultrash Muy posiblemente Deje de jugar pvp En las próximas semanas Del sentido de no jugar nada O sea Os lo prometo Absolutamente nada Creo que esto es súper súper aburrido Y no sé si seguiré jugando De verdad No sé si seguiré jugando Vamos a descubrir Si empezar segundo Realmente te proporciona Algún tipo de ventaja Realmente No lo tengo claro Gente No lo tengo claro Aquí por desgracia Va muy posiblemente A deshabilitarnos Y no sé si hará algo más Vale pues No Que ha juntado Ha juntado un deshabilitar Vale pues Nos petrifica a King No sé hasta que punto Eso es beneficioso para nosotros Porque Si me dejas libre a Meliodas Realmente voy a sacar ulti De dos personajes Porque he tenido un muy buen robo Así que voy a sacar ulti De los dos Problema Le voy a subir cartas a Meliodas Y eso es Como os mencionaba Peligroso De igual manera No puedo hacer otra cosa Y es lo más Inteligente creo yo Hacer esto Tirar las dos cartas de Meliodas Aunque podría tirar únicamente una Teniendo en cuenta que me saca la ultimate Creo que era más inteligente Tirar únicamente una ¿Veis? Estas son las El tipo de cosas que aprenderé Conforme vaya avanzando El El meta Conforme vaya Cogiendo rodaje Con este Con este Con este mazo Al fin y al cabo Con este equipo Y es que no debería haber pegado ahí No debería haber pegado ahí De igual manera Tenía tres cartas de Meli Tenía tres cartas de Meli Si son áreas A priori no me debería preocupar Y parece ser que son áreas Dos áreas Una principal Y despídete amigo mío Porque esto se ha acabado aquí De nuevo Me gusta mucho empezar segundo Es que claro Estás en la difícil Estás en la difícil tarea En la difícil elección De a quién petrifico Porque si petrifico a Meliodas Dejo literalmente A otros dos personajes Muy molestos Como son King y Gozer Vivos Y es que es muy Muy peligroso Muy peligroso Es muy peligroso Este equipo es una locura Pero ya os digo yo Que dejaré de jugar PvP muy pronto Dejaré de jugar PvP muy pronto Me aburre mucho Que el juego sea así Me aburre muchísimo 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 Es triste la verdad Es triste que el juego Se limite a esto Porque el juego Tiene mucho potencial Y tiene mucho Muchas opciones Muchas cosas Que se pueden hacer En muchos equipos distintos Y yo soy parte del problema Supongo jugando Este tipo de equipos meta Pero es lo que hay Es lo que te permite subir Es lo que es fuerte Es lo que No hay mucho más Que decir gente No hay mucho más Que decir al respecto Nos sube otra cartita Y es que no No puede hacer nada Yo creo que incluso Con las dos cartas de Meliodas Ya somos capaces De acabar con esa Merlin Como hemos visto anteriormente Con estas dos cartas Hemos hecho muchísimo daño De una Merlin Pum pum Que locura Que locura de bicho Pues nada más gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Disculpadme por la palma Si se ha molestado Muy mala costumbre Pero hasta aquí A ver si Sigo subiendo Me quedo un campeón Y dejo de jugar Porque es muy molesto El PVP Muy 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 molesto El PVP Y nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el equipo Espero que os haya servido El vídeo Que os haya divertido De nuevo Mi Meliodas Está gigamamadísimo 6 de 6 Y le he comprado muchas skins De nuevo Tengo que decirlo Muchas gracias a la gente Que se suscribe por Twitch Por permitirme hacer esto Porque de no ser por ellos No podría hacerlo Pero es un placer Como siempre Traeros contenido Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!